123 estudiantes del proyecto del sistema de atención a niños de primera infancia, SAPI, del nivel inicial 2 fueron incorporados. El acto se llevó a cabo en el auditorio de la prefectura de Napo. Niños no escolarizados que realmente contamos dentro de nuestro distrito, 15 docentes que hacen la labor en cada una de las familias cumpliendo con el programa que nos ha encomendado el gobierno nacional. María Andi, directora del Distrito 15D01 de Educación, señaló que este nuevo proyecto está dando resultados que se refleja con esta primera promoción. El próximo año tendríamos y el segundo año de inicial no escolarizado. La finalidad del proyecto es educar a menores de 2 a 4 años que no obtuvieron un cupo en los centros educativos y que están asentados en comunidades lejanas de los centros poblados. En total en la provincia con este proyecto se educa a 493 alumnos. Sinceramente ha sido muy difícil, por muchas razones no lo he enviado a mi hijo a la escolita y este proyecto me ha ayudado bastante y mi hijo ha aprendido bastante. Entonces ya va con esas bases para que no pueda estar, para que no se retrase, que esté al nivel de los demás niños. Los niños están preparados para ingresar al primer año de educación básica. Son 15 maestras que están distribuidas en todas las parroquias de la provincia y cada una trabaja con 35 a 40 niños de lunes a jueves. Los días viernes del trabajo es grupal. Han desarrollado sus habilidades, sus destrezas a través del juego. Los niños que acabamos de graduar van al primer año de educación básica. Carmen Chihuango, docente de Parabularia, dijo que la oferta educativa es una nueva modalidad de atender a los niños quienes aprendieron destrezas y motricidades gruesas y finas a través de clases dinámicas. Me ha ido súper bien con los padres de familia, más que todo con los niños, porque ha sido muy importante a ellos, más que todo hacerles feliz, porque nosotros llegamos a la casita y la atendemos, jugamos con ellos, entonces los niños se sienten felices. Para que un menor sea parte de este proyecto educativo, el representante puede acercarse a solicitar información en el Distrito de Educación 15D01, que está ubicado en la Avenida Juan Montalvo y Abdon Calderón. Ali TV, tu televisión amazónica.